Yo he visto hospitales en la provincia, en la ciudad, en otras provincias, que están mejorando, se apuraron por medio. Ahora, esto no se puede aguantar más. Y los dobles mensajes que dan con la foto de Moyano, con el presidente diciendo, sí, voy a almorzar con amigos, es peor todavía. Pero además después está la cuestión de la seguridad. Por suerte esta semana no se pelearon, Frédéric y Berni. Berni no sabemos, se debe estar recuperando del COVID-19. Pero igual lo que hizo la ministra con los vecinos de Villa Mascardi es tan incoherente como la conducta del presidente. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo en Villa Mascardi? Mostrame, por favor, así la gente lo ve. Acá lo que estás viendo, esto es por la zona de la Ruta 40. En este último tiempo hubo tomas, saqueos, incendios a propiedades privadas y amenazas. Los vecinos ayer organizaron una marcha porque dicen, entre otras cosas, que el gobierno, a mí no me consta, a través de Grabois, dicen, mandó ocupar tierras en lugares turísticos. Pero antes de la marcha, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por la posible comisión de los delitos de instigación a cometer delitos. O sea, la gente. Y una fiscal empezó a investigar a la gente. Entonces, ¿qué pasó? Los vecinos no pudieron manifestarte en Villa Mascardi, lo hicieron a la salida de Bariloche. Yo estoy viendo ahí, bueno, un poquitito cerquita, pero pacíficamente, ¿no? Con banderas. Eso es lo que estamos viendo. Claro. La excusa de la ministra para decir por qué hizo la denuncia es que había grupos armados, grupos de personas armados, grupos violentos, ¿no? Ahora, acá hay una manifestación como... Es la misma conducta, digamos, en contra de la manifestación social por lo que está sucediendo. O sea, casi es la boca encima de todo. Pero acá lo importante es el contexto. Hay un grupo que está tomando tierras, que ese es el delito, y están sancionando a aquellos que protestan por esa situación. Bueno, y hablando de tomas de tierras, cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque lo que va a presentar ahora Javier Mozo, Javier, buenas noches, tiene que ver con tomas de tierras, vandalismo. Desde el conurbano profundo hasta el partido de la costa, donde está Silvina Martínez, y ella consiguió un material espectacular y lo presentó desde la costa. Yo te pido, por favor, te lo va a presentar Javier, pero este informe te va a dar algunos detalles. No te pierdas este informe porque esta es la vida real, no el piripipí. Qué bien que estamos, que fijate que ahora salimos de la costa. Que esto, que el otro, que la carta astral. Esta es la vida real, esto es lo que está pasando, y por eso están tan enojados con el periodismo, porque mostramos lo que está pasando. Contanos, Javier. ¿Cómo va, Luis, Federico, María Julia, cómo están? Lo que estamos viendo acá es la toma de tierras que aconteció en julio, la segunda quincena de julio, en Guernica, la localidad de Guernica en el partido de presidente Perón. Es imponente por lo que ven, ¿eh? Se calcula que hay alrededor de 2.000 familias tomando estas 100 hectáreas, que desde que comenzó la cuarentena social obligatoria... Es impresionante esa imagen, ¿eh? Es impresionante. Miren lo que es. Aparte, hace acordar a las primeras tomas, ¿no? Allá, que explotaron 99, 2.000... Tal cual, tal cual, tal cual. Desde que comenzó la cuarentena social obligatoria, se calcula que ha habido alrededor de 100 usurpaciones o intentos, solamente en el Gran Buenos Aires. Pero lo que decías vos recién, no solamente abarca el Gran Buenos Aires... Te puedo preguntar una cosa, porque ahora vamos a ver el informe que es tremendo. Hay cierto... Ya están parceladas, obviamente. Y hay una distancia entre parcelas de unos cuantos cientos de metros, ¿no? Sí, tenés terrenos de 12 por 40, tenés terrenos de... Mirá cómo saludan al dron. Sí, 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 tenés dos medidas de terreno, incluso las calles. Ya hay calles, ya hay cunetas que están haciendo la gente que ha usurpado. No solamente abarca el Gran Buenos Aires, como el partido de Presidente Perón, La Matanza, Merlo, etcétera, sino que este tipo de tomas, usurpaciones y vandalismos llega hasta 350 kilómetros de la capital federal, que es en el partido de la costa. Hay autos, hay autos, es impresionante. Ya ver ese dron es impresionante. Mirá, tomas de tierra, vandalismo, desde el conurbano profundo en la provincia de Buenos Aires hasta el partido de la costa. Imperdible, ¿eh? Minuto a minuto no te pierdas este informe. En esta humilde zona de la localidad de Garnica, en el partido de Presidente Perón, más de 2.000 familias se adueñaron de un terreno de 100 hectáreas. Reclaman los vecinos que tienen que convivir con la enorme toma. Reclaman las familias que usurparon los terrenos, porque piden mejores condiciones de habitabilidad. Pero, ¿qué dicen los funcionarios del municipio de Presidente Perón? Hola, ¿cómo estás? Del programa La Corniza de La Nación Más queremos hablar con algún funcionario por la toma de tierras de Garnica. Perfecto. Gracias. Horario de atención al público de 8 a 14, pero la municipalidad está cerrada en este momento. Y hay mucha guardia policial. Queríamos hablar con algún funcionario municipal sobre la toma de tierras en la localidad de Garnica. El municipio en ningún momento está a favor de ninguna toma en ningún lugar. Las personas que están en la toma no tomaron terreno, ni siquiera fiscales. Son terrenos que tienen propietarios. Son muchas las organizaciones sociales que están ahí adentro. Primero fue una toma de 200 personas que la policía comunicó al fiscal y retirados del lugar. Y después al otro día, por eso digo que está organizado, al otro día, en vez de ser 200, eran 300 o 400. Esto es para solucionarlo a largo plazo. Que dejen la propiedad privada de la gente que es propietaria. Y después en el tiempo uno puede planificar, hablar con nación, hablar con provincia. Ver en el tiempo, no a todos ni todos de golpe. ¿Hay dueños de estas tierras? Sí, yo soy el dueño de un pedazo. ¿Cuántas hectáreas le surparon, señor? A nosotros 16. Y aparte, a la noche hay tiros. ¿También? Hay peleas, algunos les rompieron la cabeza. Yo tengo 20 y pico de años de laburo ahí, metido. Tenemos pagados los impuestos. Hemos presentado todos los papeles en la fiscalía. Ajá. Juella del taminón de esa mano. Estamos esperando a ver si se gana el terreno porque vivimos en Arquilet y tengo otra nena. Así que desde que se tomó el terreno, estamos acá. A las 5 de la mañana y me venía sola a trabajar. Nos quedamos nosotros todos los días. Nos voy a hacer esta zanja. ¿Para qué es? Es para desagotar el agua, para hacer el zanjeo de alrededor de toda nuestra manzana. ¿Ustedes saben que estas tierras tienen dueños? No, supuestamente no. Ni idea. La mayoría que está acá tenemos... O sea, estamos Arquilando y por el tema... La mayoría nos quedamos sin laburo porque todos laburaban en construcción laburó. Pero ahora está reparada la obra. Casi ninguna obra no hay. ¿Cómo es vivir en este ambiente con tanto frío, con viento, con noches heladas? Y aguantamos porque no tenemos dónde ir. La gente necesita un hogar, un pedacito de tierra ahí para sus hijos. ¿Ustedes saben que estos terrenos tienen dueños? Sí, más o menos así, pero no tenemos dónde ir. Eso es el problema. Queremos las cosas bien, pagar nuestro terreno, que tengamos luz, agua como todo el mundo. Todo bien, no es que estamos usurpando y queremos vivir así. ¿Y cómo se vive en estas condiciones, Gladys? Y se vive como se puede. Yo trabajaba bien, yo estaba bien. Pero bueno, ahora con todo esto me quedé sin trabajo. En mi trabajo de toda mi vida y bueno, la pandemia me sacó lo único que tenía. Los robos, las usurpaciones y las tomas de terreno también llegaron al interior de la provincia de Buenos Aires. Acá, en el Partido de la Costa, a 350 kilómetros de la capital federal, hay muchísimos actos de vandalismo que afectan a las propiedades. Silvina, ¿qué pasa con los robos a las viviendas, toma de terreno, usurpaciones allí en el Partido de la Costa? Yo estoy viviendo momentáneamente en el Partido de la Costa, pasando la cuarentena. Y desde que comenzó la cuarentena se vio una situación muy particular. Hay muchísimos robos, muchísimas usurpaciones. Pero lo que sucede acá es que son 100.000 habitantes nada más, habitantes permanentes. El resto de las casas son de propietarios no residentes, gente que está físicamente en otro lugar de la Argentina y habitualmente podía venir a sustituir su casa. Nicolás, ¿les usurparon una vivienda en el Partido de la Costa? El 14 de marzo de este año. Es un grupo de 13 personas en el que está incluido un grupo de menores también, dentro de estas 13 personas. Se hizo la denuncia correspondiente en los días próximos a esa fecha, no sé decir con exactitud, pero sí se hizo antes que comience el aislamiento obligatorio. Hace alrededor de 30 años que pasan este tipo de cosas en el Partido de la Costa. Y cuando no son tomadas de casas en sí, son entraderas, son puertas violentadas, son cosas bastante peligrosas las que pasan en el Partido de la Costa. Lo que sucede es que ahora la ruta está completamente cerrada, que si no tenés el domicilio en el Partido de la Costa no te dejan ingresar. El municipio crea un número de WhatsApp para que los damnificados se comuniquen y puedan tener una autorización para ingresar al Partido de la Costa. Es una autorización por 24 horas, la persona tiene que venir con todo lo necesario para reparar su propiedad. No puede tener contacto con ningún residente del Partido de la Costa y a las 24 horas le controla que se haya ido. Lo cierto es que hay mayor cantidad de robos que las autorizaciones que otorga el municipio de la Costa para que la gente pueda ingresar. Entonces hay un montón de damnificados que todavía no pueden ingresar para controlar su propiedad en una arbitrariedad manifiesta de las autoridades locales. Fernando Iglesias, gracias por venir. ¿Terminé de leer el libro? Es explosivo el libro.